En conferencia de prensa, autoridades municipales de Chinandega y representantes de diferentes instituciones dieron a conocer sobre la variedad de negocios que estarán ofertando productos a la población durante la feria en honor a las festividades de Santa Ana. Celebrando a nuestra patrona, nuestra señora Santa Ana, nosotros estamos realizando esta feria promoviendo el trabajo, promoviendo que las familias, los pequeños emprendedores tengan la oportunidad de vender. Dori Centeno, delegada del MEFCA en Chinandega, señaló que una de las metas propuestas de los emprendedores partícipes es de 100, de los cuales 66 ya están inscritos, entre ellos personas que elaboran bisutería, gastronomía, muebles, fabricantes de encurtidos, entre otros sectores. Hasta el día de hoy tenemos 66 protagonistas inscritos de los diferentes sectores productivos, de este departamento, pero también tenemos de Managua, de Masaya y de la Costa Caribe. Con el objetivo de garantizar la seguridad y cuidar del bienestar de las familias, el Ministerio de Salud dispondrá un equipo para supervisar el buen manejo de los alimentos que serán ofertados. Asimismo, instalará un puesto en el parque central donde se brindará atención médica gratuita. La aplicación de las normas, de la manipulación de alimentos, el agua segura, de todo lo que ellos vayan a vender, ¿verdad? Además de eso, vamos a tener los días centrales, como el día 26 y el día sábado y domingo, un puesto médico por cualquier familia que tenga alguna persona que dé un dolor de cabeza, alguna situación especial. Les informó Sobey de Santa María.